Muchas gracias a quienes habéis hablado antes que yo. Tú eres muy joven, Jorge y yo, que tenemos la misma edad y nos conocemos desde hace muchos años, pues os miramos a los que estáis ahora jugando con mucha envidia. Creo que lo primero que hay que hacer es saludaros a los que estáis aquí, deportistas, hombres, mujeres, también representantes de quienes estáis al timón dirigiendo los clubes, que es un tema que, como muy bien ha explicado Jorge, que no es fácil, que no es nada fácil. Y bueno, la pandemia fue un golpe, en algunos casos, letal. Yo creo que desde el saludo al consejero de Presidencia, Jesús Julio, que es el que está gestionando y todo su equipo, que aquí está presente, es quien está gestionando esta iniciativa, lo primero que tengo que hacer yo, que tenemos que hacer nosotros, es un aplauso a todos vosotros. Pero me vais a permitir que ese aplauso lo hagamos en este caso al flamante equipo que ha ganado la Copa del Rey de voleibol el domingo pasado, Río de Oro Soria, con lo cual un aplauso porque hay una larga tradición en nuestra comunidad de ganar Copas del Rey o Copas de la Reina, porque el 8 de marzo, unos días antes de la pandemia, la Copa de la Reina lo ganó Perfumerias Avenida, también en nuestra ciudad. O sea, hemos empezado la pandemia con la Copa de la Reina y hemos acabado, digamos, la pandemia con la Copa del Rey de voleibol. Yo lo que quiero es coger una idea que ha explicado Jorge. Cuando vosotros competís, hay mucha gente que vibra con vosotros. Hay mucha gente, y ya no me refiero solo a vuestros familiares, a vuestros seres queridos, a gente anónima que se emociona con vuestros éxitos. También sufre con vuestros, digamos, falta de éxitos, con el fracaso, con la derrota. Todos nos vamos mucho más contentos cuando nuestro equipo del deporte que sea ha ganado y ese fin de semana lo pasamos mucho mejor. Ya no digo si son títulos nacionales o títulos internacionales. Ese es un éxito que os puedo decir que nos llena de orgullo y de satisfacción a todos. Por tanto, aplauso, agradecimiento, que seáis conscientes de que ese éxito impulsa a mucha gente y que sois representantes de una marca de Castilla y León, de cada una de las ciudades donde estáis, de los municipios donde participáis o entrenáis, también de vuestras provincias, pero por supuesto de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y yo creo que todo eso, el éxito, los valores que representáis, era importante estar al lado vuestro. Yo creo que esta iniciativa que surgió hace unos meses era importante para que los clubes pudieran dar ese impulso, continuar la labor que veníais desarrollando y dar un impulso después de una etapa que ha sido muy dura. También quiero destacar el paso adelante que habéis dado a las chicas en estos últimos años. Estamos viendo cómo estábamos acostumbrados, cuando yo empecé a ver el deporte de todo tipo, pues para que hubiera algún español que destacara era muy complicado. Luego ya éramos, oye, campeones de Europa, campeones del mundo en distintas competiciones, pero sobre todo en competiciones masculinas. Y ahora sois las mujeres las que estáis cogiendo también esa bandera y quiero reconocerlo y valorarlo. El deporte no tiene que ser solo de los hombres, todo lo contrario, tiene que ser también de las mujeres y os quiero reconocer la labor que hacéis en el campo y también desde los despachos, la labor informativa, que vemos cómo cada vez se va incorporando mucho más. Por eso yo creo que si vosotros representáis lo mejor de nuestras ciudades, de nuestras provincias, de nuestra comunidad autónoma, creo que era importante que desde el punto de vista económico, pues diéramos un paso al frente desde la Junta de Castilla y León. Yo creo que destacar los valores que representáis, pero luego también trasladar la imagen de Castilla y León a todos los rincones donde competís, bien en el ámbito nacional o bien en el ámbito internacional, porque aquí, bueno, estáis equipos que habéis obtenido triunfos nacionales e internacionales y que es importante para nosotros y que haya esa vinculación. Sois 22 clubes, 1.300.000 euros, alguien podrá decir qué pocos clubes, qué poco dinero, pero por algo se tiene que empezar y yo creo que también tenemos que sentir esa satisfacción. Creo que este es un programa de patrocinio que tiene que seguir adelante. Tendremos que mejorar en muchas cosas, tendremos que mejorar en tantos aspectos. También estamos trabajando, aparte de estos 22 clubes que sois de baloncesto masculino y femenino y baloncesto adaptado en silla de ruedas, balonmano, voleibol, rugby, ciclismo y hockey en línea. Se dice así, si no fallan los datos, porque toda la vida era hockey patines, ahora es hockey línea. También estamos trabajando con los clubes de fútbol profesional por ir un poco en la idea de promoción del deporte, la posibilidad de la integración social, también la formación de los deportistas y de los entrenadores. Pero yo vuelvo a vosotros. Sois ejemplo. A veces, yo creo que os habéis dado cuenta en Soria que toda la ciudad estaba pendiente de vosotros. Muchas veces en esos partidos, a lo mejor que pasan más desapercibidos en la liga, con menos gente en el campo, pero toda la ciudad de Soria ha estado con vosotros, la provincia. Pero oye, desde fuera de Soria también hemos estado muy pendientes de vosotros. Y cada uno de los que estáis aquí significáis un éxito individual y un éxito colectivo. Tenemos que seguir trabajando en esa línea de colaborar con vosotros, colaborar con más clubes, colaborar con más dinero. También dentro de los recursos y de las posibilidades que tenemos en Castilla y León. Pero sí creo que los valores, Silvia, del esfuerzo, del trabajo en equipo, de la colaboración, del respeto, de la tolerancia, que representáis vosotros es muy importante. Yo, humildemente, como decía antes, como Jorge, pues jugábamos al fútbol y al fútbol sala. Bueno, él sigue jugando, yo ya lo dejé porque era portero. Y con estas edades jugar de portero es más complicado, porque esto de andar tirándote y levantándote es muy complicado. Pero esos valores, yo os pido de verdad que los llevéis por todos los rincones, porque nos representan también a nosotros como pueblo, como ciudad, como provincia, como comunidad autónoma. Y de verdad, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que realizáis. Nos sentimos muy orgullosos de vuestros éxitos. Y estamos con vosotros también cuando no se consiguen esos éxitos, que hay que seguir trabajando. Y creo que una comunidad autónoma, una ciudad, cuando tiene un club que se engancha, que es querido, que se mete, en fin, en el tuétano de la esencia misma de la ciudad, pues nos da muchas satisfacciones. Y yo de verdad os animo a que sigáis en ese trabajo, en ese esfuerzo. A veces los éxitos tardan en llegar, incluso a veces no llegan, pero yo os pido que perseveréis, que sigáis trabajando. Y nosotros vamos a estar ahí con vosotros. Nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, vamos a estar con vosotros. Y queremos estar cada vez más. Y queremos que seáis nuestra punta de lanza en el trabajo diario y cotidiano. Y sobre todo esa labor de sentirnos orgullosos de lo que somos. No de nuestro pasado, que lo tenemos y muy importante, sino sobre todo de lo que ofrecemos en el presente y de lo que queremos ofrecer en el futuro. Tenéis que ser, desde luego, los deportistas, nuestra punta de lanza, la punta de lanza de Castilla y León. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.